Y ahora estás en el cielo y estás cuidándome Hermanito te juro que lo que más quiero es volver a abrazarte Solo guía mis pasos que me desespero Siempre pensándote te prometo que lo lograremos por ti Lo lograremos por ti Y ahora estás en el cielo y estás cuidándome Hermanito te juro que lo que más quiero es volver a abrazarte Solo guía mis pasos que me desespero Siempre pensándote te prometo que lo lograremos por ti Esto lo hacemos por ti Y ahora estás en el cielo y hoy en el infierno Espera mami que estoy loco por vernos Volver a abrazarte, volver a sentirte No puedo creer que un día te fuiste Nadie lo quería pero llegó tu partida Irte al paraíso y cuidarnos desde arriba Es descanso eterno y nos vemos en la otra vida Me enseñaste mucho, aprendí de las caídas Todas las canciones que juntos escribimos Todos los momentos que compartí contigo Te amo mi hermano, tu sueño está cumplido Dalphin Flex, artista reconocido Yo era el activito más querido Te fuiste de la tierra pero tu alma está conmigo Proteja a la familia, también a tus amigos Fuiste un guerrero, estamos de testigo Y ahora estás en el cielo y estás cuidándome Hermanito te juro que lo que más quiero es volver a abrazarte Solo guía mis pasos que me desespero Siempre pensándote te prometo que lo lograremos por ti Esto lo hacemos por ti Y ahora estás en el cielo y estás cuidándome Hermanito te juro que lo que más quiero es volver a abrazarte Solo guía mis pasos que me desespero Siempre pensándote te prometo que lo lograremos por ti Lo lograremos por ti Dile a mi mamita y a mi taita que los quiero Te envidio porque fuiste tú el que lo vio primero Pero a la calma que los cuatro luego nos veremos En la otra vida caminando en el sendero Dime fuerza para yo seguir luchando Aún no creo en lo que me está pasando Me paso en vela porque te paso soñando Y en el nombre de los perros seguiré logrando Mi angelito Baja pa' la tierra porque es lo que yo necesito Que fuiste en este momento y eso no me lo explico Dejamos hermano Dejamos hermano por favor te siendo un ratito Que te necesito Mi angelito Baja pa' la tierra porque es lo que yo necesito Te fuiste en este momento y eso no me lo explico Te amo mi hermano por favor te siendo un ratito Que te necesito Necesito escuchar tu piel Y cantar dímelo bebé Que corren cuando ves Porque yo fui el que gané Hermanito no creo que te fuiste Pero mira todas las veces que tú cumpliste Todos sabemos los guerreros que tú fuiste Lo que te fuiste a mi te agruiza lo que fuiste Baja Hermanito si me llevan a ese buen Yo lo banco más que la chucha porque es mi hermano Menor ese buen del sato Yo lo voy a bancar en la música hermano Cuando yo oye Kike y esté bien recuperado Todo el cielo Ya le dije yo voy a sacarme un evento pero grande Y así será A su nombre lo vamos a lograr No nos vamos a caer y el mundo sabrá Que existió un cantante que era un guerrero Y que siempre todo lo da Yo te tengo en mi mente y en mi corazón Plasmada tu huella quedará Tu huella quedará Hasta pronto brother mío Tú sabes todo lo que hemos vivido Gracias por los retos hermano estoy agradecido Contigo mi hermano mi amigo Pensando en ti no como nadie me lo adicto Ya quiero llegar donde estás Más una estrella en tu gas Y es para que todos sepan que el más duro del norte Ya descansa en paz Chico me lo veo peligroso Vos sabés que yo di El pionero de HR Con vos ¿Quién fue el primero? ¿Quiénes fueron los primeros? Feligrosos Yo y vos primo Vos siempre he estado conmigo Vos sabés que yo no soy del leal nunca Oye Gracias hermano mío Por haber estado a mi lado Gracias por dejarme esos bellos recuerdos Porque cerrando mis ojos Yo te veo La era Aquí tu hermano es Rato Danger Hour Records Dalvin Flex I'm the United Producer Chimo los Z